El tiempo se pasa volando Mientras le dedico a crearte de vez en cuando Cada vez que nanto, solitario por el barrio Pensando si el mundo se está derrubando A mis pasos, largos y balazos De todo rara nadie pensaría ni sea el mazo Voy a empezar desde un principio Disfrutándolo natural, lo construyendo edificios Ni aparatos, dejar que fuera el verde No taparlo con asfalto Y en llegar lo alto de la cima Controlando el oliva, poniendo vacías En tu comida, miras A que el intermedio es de arriba Lo que pasa con las pasas de transas Vuelan con su libertad poniendo sus ganancias Y en balazas, criaturas caminan descalzas Hablando con su rap, por el arco de sus panchas A mi me da rabia, son solo comerciales Promociones, propagandas Para poder saciar tu ser en algo que no quiere progreso Bastar miles de pesos en exceso Me ha quedado supuestamente satisfuento Yo doblo a la derecha Allá donde la vida es más pesa Recuerdo aquella Hay de dos aulas El mazo en las estrellas Con eso empezamos la idea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!